Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto tan importante en nuestra Universidad Católica de Ávila como es la presentación del libro Persona, Familia y Cultura. Primero de todo, quería excusar a la rectora, doña Rosario Saez Yuguero, porque en este momento ella se encuentra en Madrid, en el Consejo de Universidades de Rectores, y por ese motivo no está aquí presente, pero ese era su deseo, el poder participar en esta presentación. Para nosotros es muy importante la presentación primera que se está haciendo de este libro, porque es la misma universidad la que edita en las publicaciones de Universidad Católica este libro dentro de la Cátedra Santa Teresa de Jesús, Estudios sobre la Mujer. Como ven, es una mesa muy amplia y hemos querido que haya una participación en la presentación del libro. Principalmente va a correr a cargo de don Nicolás Huber, que es consultor del Consejo Pontificio de la Familia, pero también contamos con alguna de sus autoras. Quiero también aquí felicitar, porque entre el público no van a poder hablar todas, son nueve las que han escrito este libro, todas ellas mujeres, y entre nosotros están seis de ellas. Entonces, gracias por las que han venido de Burgos, que han venido también de Madrid, y luego las que también son parte de nuestra universidad, que forman parte de la mesa. Agradecer también, por supuesto, a la editora Sara Gallardo, y la que es la directora de la Cátedra, y los que están formando parte de la mesa, también está a mi derecha don Juan José Rodríguez, que tenemos el gusto, y así ha sido el deseo, de invitar a los colegios también diocesanos, a los colegios de Ávila, porque este libro tiene la misión también y el deseo de hacerlo llegar a todos los educadores, y por eso él, representando también del colegio diocesano, va a hablarnos, ¿no?, como la misión que tiene como educador, y cómo va a ser posible pues que este libro también tenga acceso a esos educadores y padres. Y también contamos a mi izquierda, por supuesto, a don Nicolás, que ahora mismo le voy a ceder la palabra, pero una de sus autoras es la profesora Mercedes Sánchez, algunos de vosotros de los que estáis aquí, ya también la conocen, que hablará en nombre de las autoras del libro, y al final está el profesor doctor Luis Carlos García, que él está como presidente del Instituto Berit, pero sobre todo también como padre de familia. Si justamente el libro es persona, familia y cultura, pues tiene mucha importancia que también haya un representante como padre de familia. Así que, sin más, y siendo un placer poder participar en este evento, doy la palabra a don Nicolás. Bueno, pues muchísimas gracias, vicerectora, doctora Begoña. Y en primer lugar lo que deseo es felicitar a las personas que lo han organizado, especialmente al Instituto Berit de la familia y a los responsables de la Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios de la Mujer, que, pues por eso, por esta organización, con estas jornadas de las cuales hoy es la segunda, pero tendremos también el placer de tener aquí a un cardenal importante la semana que viene. Me alegra mucho participar en la presentación de esta obra dirigida y pensada, además, por un plantel Todas Mujeres de la Universidad Católica de Ávila. Las felicito por esta iniciativa de la Cátedra Santa Teresa de Jesús. Y, bueno, dicho todo eso, pues simplemente decir que aquí se demuestra algo que nos dice en el prólogo la doctora Sara Gallardo. Nos recuerda una frase de Benedicto XVI. Tenía razón cuando definió a la mujer como la guardiana del ser humano y de su humanidad, porque realmente este libro es una muestra de cómo un plantel estupendo de profesionales, todas mujeres, pues han dado una visión de conjunto sobre un problema, los problemas que hoy en día agreden de alguna forma a estos términos que hemos dicho persona, familia y cultura. Al contemplar el arduo panorama con toda la carga de ideología relativista que afecta especialmente a la persona humana, a la familia y a la sociedad que se describe con bastante precisión en esta obra, pues este libro nos enfrenta a una serie de preguntas. Se parte de un conocimiento, del conocimiento del panorama actual, con todas sus corrientes materialistas, naturalistas, la ideología de género, que están contaminando de alguna forma el pensamiento y la forma de ser y de estar en el mundo actual de muchas personas. Y los católicos nos preguntamos también si ya todo está tan mal, que ya todo está perdido. Nos preguntamos si hay razones para la esperanza. Hemos perdido la fe en nuestro entorno. ¿Es reversible esta situación actual? ¿Debemos ser pesimistas porque no hay que se pueda ya hacer? Bueno, pues el libro que presentamos precisamente no solamente analiza la situación, sino que nos ofrece respuestas y además nos dice que sí, que hay razones para el optimismo, para el reencuentro con la verdad, el bien y la belleza. Lo mejor del libro es que no se fija en lo negativo del escenario actual, sino que lo presenta, eso sí, pero destaca inmediatamente lo positivo de un enfoque basado en una antropología preciosa, que es la antropología cristiana y en el magisterio de la iglesia católica. Como bien explica la doctora Gallardo en el prólogo de la obra, nos recuerda a Chesterton, lo que está mal en el mundo es que no nos preguntemos qué es lo que está bien. Y realmente lo que hace este libro es analizar lo que está bien para contrarrestar precisamente aquello que realmente está envenenando el panorama actual. El orden en que se desarrollan los capítulos del libro responde a la lógica de ir desde lo interior de la persona hasta el exterior, que sería la sociedad. Por ello arranca el libro con un par de capítulos dedicados al concepto de persona e identidad, en los que se plantea en positivo el verdadero significado del ser humano. ¿Qué es un ser humano? La mejor manera de ser y estar en el mundo. Y la respuesta es una palabra, es la palabra amor. Desde sus distintas perspectivas, las distintas autoras que han contribuido a este capítulo primero, la filosofía, el derecho, la biología, la educación, nos muestran las claves para entender el significado del hombre. Recibimos la vida y la proyectamos impulsados por la razón y la voluntad en libertad como un impulso propio en relación con otra u otras personas. Desde este punto de vista, la característica más profunda del ser humano, como no podría ser de otra manera habiendo sido creado su imagen y semejanza de Dios, es el amor. El amor es una vocación innata en todo ser humano. El hombre no ha sido creado para la sociedad, sino para la comunión. Y la forma de satisfacer esta tendencia natural encuentra en el sentir de las autoras dos fórmulas satisfactorias, el amor conyugal de los esposos y el amor virginal propio de las personas consagradas. La entrega mutua y correspondida de un hombre y una mujer es una entrega total, corporal y fiel o bien una entrega universal. Pero en ambos casos lo importante es que es una entrega al amor. En cuanto a la vocación al amor conyugal, hay un proceso natural que por medio del amor nos revela la identidad personal que empieza en el seno de la familia. Reconocerse hijo para convertirse en esposo y llegar a ser padre. Es un proceso natural, precioso. En contraste con esto vemos los males tan frecuentes de nuestro tiempo, el individualismo, el egoísmo, la crisis de la paternidad y de la maternidad que sólo conducen a la infidelidad, la soledad y la tristeza. Es precioso entender el amor conyugal como una entrega personal, como una donación de uno mismo a la persona a la que se quiere, que a su vez te corresponde del mismo modo llegando a convertir la unión de dos personas en una comunión personal. Este es el verdadero sentido del amor conyugal. Un elemento importante en esta identidad personal hacia el amor conyugal es el de la realización de la maternidad y la paternidad que se trata en este primer capítulo. Una maternidad y una paternidad que es el proceso propio de los esposos, el uno a través del otro. Por eso a la dimensión unitiva de la conyugalidad se suma una, un sentido que es el sentido procreativo, los hijos. Estos se convierten en el fruto del amor, del don de sí mismos, de los esposos, una donación que no sólo es corporal sino también espiritual. Y esto acertadamente nos lo explican las autoras del libro cuando nos dicen, pues, los elementos que intervienen en este proceso, ¿no? Desde la psicología, la psiquiatría. Es un capítulo que a mí me ha encantado precisamente porque me hace, digamos, feliz recordar un poco el sentido que tiene ese matrimonio maravilloso que uno también tuvo el gusto de vivir hasta que falleció desgraciadamente mi esposa. Bueno, tras exponernos la vocación al amor, la segunda parte del capítulo, del primer capítulo, nos va a hablar sobre el concepto de la persona humana. La persona no puede verse solo desde una perspectiva material, natural, aunque estas visiones formen parte de su realidad. Cada persona vale por lo que es y no por lo que tiene, nos dicen las autoras. Cada persona no es una cosa, no es un objeto, no es tampoco una idea. Es sujeto y objeto a la vez con un carácter único e irrepetible. La persona no es lo que decide ser con su libertad, como nos propone, por ejemplo, la ideología de género, sino que parte también de su propia naturaleza como mujer o como varón. Lo más bonito de la persona desde una concepción antropológica cristiana es que no se concibe a sí misma como sola, sino en relación con los demás. De donde surge la confianza, la necesidad de diálogo, la interpersonalidad, la singularidad. La persona es un sujeto en relación con las demás personas, que tiene en el amor su máximo exponente y su más genuina propiedad. Ahí, entonces, una componente esencial que nos explican muy bien en el capítulo las autoras es precisamente la relacionalidad. Los seres humanos estamos creados para relacionarnos, es una de nuestras peculiaridades naturales. Esto ya sé que va a veces en contra de las corrientes actuales liberales que anteponen el yo y ven en el hombre o ven al hombre como un individuo aislado y cuya consecuencia de esa visión es, pues a veces, dejar de lado a los más pobres, a los más frágiles, a los más vulnerables. Si anteponemos el egoísmo, la cuestión personal, entonces al final sufren muchas otras personas a las que privamos de esa relación. En la misma línea se enfatiza el carácter personal de la vida de cada persona. Frente a la idea de lo común a todos los seres humanos, lo que nos ata a la naturaleza, se destaca la esencia de lo humano. Somos seres corpóreo-espirituales, independientes y subsistentes, de naturaleza racional, con libertad y con capacidad de decidir. Todo esto nos aleja, por supuesto, y nos pone muy por encima del resto de las criaturas vivientes, de los animales. Somos seres que estamos creados para la inmortalidad, precisamente por esa componente espiritual que forma parte dual de nuestro ser. Al analizar las destrezas propias del ser humano y debido a nuestra naturaleza dual, cuerpo y alma, destacan las autoras dos tres tipos de actividades que poseemos, físicas, psíquicas y espirituales, plenamente propias. Se establece así distancia con las tendencias que proponen las corrientes ideológicas actuales, como puede ser el materialismo, que considera al hombre como un ser más de la naturaleza, en el que sólo cuentan sus capacidades físicas, o el espiritualismo, que es el antítesis, como si fuéramos sólo espíritus o incluso el psiquismo, de acuerdo con las ideas freudianas. Hay un símil que proponen las autoras que a mí me ha gustado mucho, cuando hablan de los ladrillos como el elemento material y los planos de un edificio como el elemento espiritual que plantean las autoras para explicar el papel del cuerpo y del alma. Me ha recordado a las células de un complejo ser pluricelular, como puede ser un ser vivo, un ser humano, y el programa genético del que surgimos. Hay un programa en el origen de nuestra vida, cuando se constituye la primera célula, el cigoto, hay un programa genético. Bueno, pues, el ser humano tenemos efectivamente dos componentes, un componente material y un programa para llevarlo a efecto, un cuerpo y un espíritu. Hay un orden, hay un proyecto y sobre todo hay un modo personal que con nuestros actos libremente decididos, pues puede lograr un desarrollo armónico en relación con los demás. El segundo capítulo analiza la sexualidad en todas sus dimensiones, desde el lenguaje del cuerpo, en el que intervienen las dimensiones física y psíquica, a la dimensión espiritual. Se señala cómo en la sexualidad humana hay un sentido de unidad. No somos sólo hombre o mujer, sino que por encima de ello hay un sentido de unidad. Una complementariedad recíproca, que encuentra además una dimensión espiritual cuando el sentido posesivo, físico y psíquico, a ese sentido se le sobrepone el hecho de que el ser querido es amado por sí mismo. En relación con esto se destaca cómo en el matrimonio, por ejemplo, la sexualidad contribuye a la unión personal y a la procreación, por lo que las dos dimensiones, la unitiva, la comunión del marido y la esposa, el esposo y la esposa, esa dimensión unitiva se le une a una dimensión procreativa, cuandestino, por supuesto, a la fertilidad, a los hijos. Este capítulo continúa con una exposición de las cuestiones sobre identidad y orientación sexual, que de manera muy detallada nos va presentando los aspectos biológicos, determinantes del sexo, desde los genes, los cromosomas, hasta la constitución del fenotipo femenino, masculino, con todos los elementos biológicos, fisiológicos, gonadales, etc. Es un capítulo muy bien estructurado, a mí me ha encantado, está muy claro, no es posible, digamos, encontrar algo tan bien estructurado para explicar perfectamente todos los secretos de lo que es, digamos, la constitución del varón y de la mujer. Lo que queda muy claro, al final, cuando uno lee este capítulo con todos los detalles que encierra, es que no es posible la constitución de la masculinidad o la feminidad al margen de la biología. El sexo varón o mujer no puede ser el resultado de un deseo, de una opción o de una idea, como nos propone la ideología de género, sino el fruto de una constitución realmente natural, biológica, que es el único elemento determinante de la identidad sexual y, por consiguiente, de la identidad personal. Pasando al capítulo 3, son cinco capítulos, espero no alargarme mucho, voy haciendo unas pequeñas síntesis de lo que yo he encontrado en cada uno de ellos. El capítulo 3 se dedica a desenmascarar la ideología precisamente de género, que es muy importante porque es algo que realmente está influyendo enormemente y de forma muy negativa a la sociedad actual. Nos señala las grandes falsedades y las contradicciones de esta corriente ideológica que bebe de las obras de Freud, que terminó negando el sexo, de Marx, que terminó olvidando la solidaridad, del subjetivismo, que niega la identidad, o del materialismo, que paradójicamente convierte el sexo en una idea. Todo este conjunto de corrientes llevan a la muerte de Dios y, como consecuencia, a la muerte del hombre. En el fondo de toda esta amalgama de corrientes ideológicas, lo que hay es una absolutización del yo, una ideolatría de la igualdad radical. Cuando se dice que todos somos iguales, lo que se oculta en la ideología de género es que todos sean iguales a mí. Queda excluida la diferencia, incluso entre los sexos. Lógicamente, el gran error es que si se manipula la diferencia sexual, que es real, que es natural, que es biológica, que es psíquica también, lo que se está manipulando y negando es la persona. Solo quedarían individualidades impersonales y ficciones identitarias. La evidencia de estos errores la aprovecha la autora de este capítulo para explicarnos, por contraste, la belleza del don como característica fundamental de la existencia personal, según la acertada expresión de Juan Pablo II. La necesidad de superar los argumentos materialistas y voluntaristas y de tener al modelo de corresponsabilidad del varón y de la mujer como la mejor manera de vivir la vida. De igualdad sí, pero una igualdad en la diferencia, donde cada uno asuma sus respectivos papeles en todos los campos, personal, familiar, social o político, cada uno aportando su genio. Siguiendo el mismo orden, en el capítulo cuarto, dedicado al matrimonio y a la familia, en el que colaboran varias autoras, se hace una exposición magnífica, bueno, junto la obra es de nueve autoras, como muy bien nos ha explicado la vicerectora, pero luego en cada capítulo intervienen algunas de ellas, en particular en este, por ejemplo, capítulo cuatro, dedicado al matrimonio y a la familia, pues colaboran Teresa Cid, Isabel Gallardo, Ana Risco y Mercedes Sánchez, algunas de ellas aquí, ¿no? En este capítulo se hace una exposición magnífica de la situación actual que atraviesa la institución familiar. Esta es una institución fundamental en la sociedad, es una institución de orden natural que se trata de destruir, sustituyendo sus vínculos naturales por otros puramente voluntaristas. Hemos tenido una muestra reciente, todos habrán escuchado, a lo mejor, hace unos días unas palabras de una diputada del CUP del Parlamento Catalán, señora Ana Gabriel, que decía algo así como que la mejor manera de vivir debe ser en la tribu, ¿no? Juan Manuel de Prada, que todos conocerán, un gran autor de penavimento católico, dice que estas palabras tratan de eliminar el sentido de pertenencia que la familia genera en los hijos por su educación en la tribu, en el que conviven el odio visceral a la familia y la nostalgia de una fantasiosa tribu ancestral. Bueno, esa propuesta realmente es absurda. Al margen de este hecho, lo que es evidente es que en la sociedad actual hay una envenenada tendencia a destruir la familia, a lo que han contribuido de forma especial las corrientes del feminismo radical y la cosificación de la sexualidad con la separación del binomio sexualidad-amor y sexualidad-procreación, manifiestos en las técnicas de reproducción asistida. En su ignorancia, la señora Ana Gabriel olvida que incluso las primitivas culturas, las tribus, estaban basadas en la unión conyugal, en grupos familiares, constituidos por padre, madre e hijos. Frente a todo esto, las autoras nos plantean la oscuridad del pecado y un volver al principio, descubrir el plan de Dios para el hombre. El eje principal, que desde el principio de la obra y como una constante en toda ella se puede ir vislumbrando, es el amor. El amor que convierte al hombre en persona capaz de darse donación de su ser y de su existir. En este sentido, el capítulo dedicado al matrimonio y la familia refuerza las ideas expuestas en los anteriores en relación con el sentido de la persona y del amor en relación también con la procreación en el seno de la familia. Nos propone, en este capítulo, la paternidad responsable. La paternidad responsable se basa en la utilización de los llamados métodos naturales de planificación de la natalidad. En este sentido, la paternidad responsable tiene en cuenta tanto una ética de la decisión como una ética de la ejecución donde las dimensiones física, psíquica y espiritual hacen posible planificar los momentos en los que, de común acuerdo, los cónyuges deciden que pueden tener o no un hijo. La última parte del capítulo dedicado al matrimonio y la familia relaciona esta, la familia, con el desarrollo de la persona. La familia no es una creación social o cultural, no es una idea ni un modo como otro cualquiera de vivir, sino que es el mejor sistema natural, es el ecosistema por excelencia de la humanidad que precede a todo ejercicio de libertad. La familia existe desde que existe el hombre. El Homo sapiens como especie biológica surge precisamente de varón y mujer. convierte a la familia en una institución de derecho, esto convierte a la institución familiar en una situación, en una institución de derecho natural. Los hechos son así, porque son naturales, no porque nos guste más o menos que los nefastos modelos alternativos de familia que nos proponen. Gracias a la familia, nuestra especie ha crecido y ha superado todos los avatares de la adaptación en los ambientes en que apareció hace unos 150.000 años y a los que fue emigrando desde entonces. La familia fue desde el principio la institución por excelencia que garantizaba que a un proceso previo que fue el de la hominización se añadiese un proceso mucho más propio del ser humano como es la humanización. el hombre se fue transformando de un animal en un ser digamos con todas sus características como actuales cuerpo y alma el homo habilis pasó a ser un homo sapiens y además un hombre un homo moralis un ser ético. Pues la familia es la institución básica en este proceso al convertirse en el lugar primario para la supervivencia y dada la prematuridad con la que nacen nuestros hijos con la que nacemos todos nosotros con la que nacimos en su momento a diferencia de lo que ocurre con otras especies de la naturaleza la familia es una necesidad esa prematuridad con la que venimos al mundo requiere una etapa de aprendizaje de educación de forjar de forjar la personalidad de los hijos a través de un proceso que va creando la urdimbre de uno mismo pasando a un adquisición de valores a lo largo de la educación hasta que digamos el niño adquiere ya una identidad personal la familia se convierte en la célula básica también en este sentido se convierte en la célula básica de la sociedad por la que contribuye a que aparezcan personas útiles a la sociedad que adquieren en el seno de la familia todos los valores que luego son necesarios para convivir en esa relacionalidad que decíamos que es inherente al ser humano la sociabilidad el amor la comprensión el compañerismo la aceptación la convivencia toda esa serie de valores donde se aprenden donde se pueden aprender mejor que en el seno de una familia natural compuesta por padre madre e hijos esto es el gran beneficio precisamente y el gran pues la gran aportación de la familia a la humanidad la familia es en cierta medida un antídoto contra el individualismo y también los comportamientos antisociales y hoy en día hay muchos metanálisis donde se hacen estudios pues de psicoanálisis por ejemplo sobre bueno que ocurre por ejemplo en familias rotas o familias uniparentales que se llaman y se ve la gran relación que existe a veces con la carencia o la falta del padre o la falta a lo mejor de la educación adecuada en un momento determinante si la familia está bien estructurada si el padre y la madre contribuyen la primera con los cuidados maternales lógicos sobre todo en la primera etapa de la vida y el padre sobre todo en lo que es la inculcación de los principios de autoridad de independencia y de frenar de alguna manera a veces los instintos naturales que pueden tener los niños si eso todo es coherente y armónico pues al final tendremos personas útiles para la sociedad finalmente el que en el capítulo último en el capítulo quinto se nos descubren las claves del misterio de la afectividad la afectividad humana nos explica o se pide explicando que debemos entender por afectividad una ventana nos dice que comunica nuestro interior con el exterior un choque con la realidad en el afecto se integran de nuevo sentimientos físicos psíquicos y espirituales desde las sensaciones se conecta con la razón y con la voluntad que constituyen la dimensión espiritual y la más genuinamente humana frente al emotivismo que se circunscribe al ámbito de lo privado y al utilitarismo de ámbito público se abre paso una afectividad superior que va desde el amor como pasión al amor como acción en el que se une la razón con la voluntad en este contexto se llega al misterio del hombre hay algo que nos supera y que está fuera de nosotros el deseo innato de trascendencia la sed del alma de acuerdo con la afortunada expresión de San Agustín para saciar este deseo la sed del alma se han planteado una serie de falsas soluciones en el momento actual estamos bombardeados por corrientes hedonistas budistas existencialistas propuestas todas ellas envenenadas que en los jóvenes por ejemplo pues se convierten también en tendencias narcisistas pansexualistas etcétera etcétera la solución sentirse amados por Dios sentirse seres trascendentes y pensar que Dios es un amor indestructible esta parte del capítulo concluye con una propuesta de unas pautas pegadógicas con una tendencia en la maduración afectiva que van desde estar en la vida a ser para sí a ser para el mundo es un proceso la base está en la autoaceptación y confianza de sí mismo en la familia se dan todas las condiciones para creer para crecer perdón en la afectividad de forma armoniosa desde la educación en los afectos la estimulación del éxito la cura de los celos entre hermanos el diálogo las propuestas morales positivas la educación en generosidad todas las condiciones para hacer el hombre un hombre útil y realmente formado para la sociedad sigue el capítulo con un apartado dedicado a la educación afectivo sexual con un excelente itinerario que va desde la infancia a la adolescencia y con unos estupendos consejos a los padres y educadores la obra cierra con una serie de apéndices en los que se incluyen figuras tablas bueno toda la obra está muy bien ilustrada en distintos capítulos lo cual pues ayuda muy bien digamos a la comprensión de los de lo que se trata en él bueno pues termino como es lógico felicitando a las autoras por el libro que considero muy oportuno es un acierto tanto en los contenidos como en el nivel de las presentaciones estamos sin duda ante una obra muy completa que será de gran utilidad en todos los ámbitos formativos en los que se incluyan estudios sobre el matrimonio la familia la persona másteres de ciencias de matrimonio centros de orientación familiar cursillos prematrimoniales etcétera termino agradeciendo o dándoles las gracias por el privilegio de gozar con la lectura de este libro y por haberme dado la oportunidad de hacer esta modesta presentación del mismo si es cierto como se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra porque para eso somos libres en última instancia como hombre subsiste precisamente la sed del alma buscamos la verdad el bien y la belleza creo que esta obra ofrece las claves para el reencuentro de todos estos valores por lo tanto mi felicitación más profunda a las autoras a la Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios de la Mujer y a la Universidad Católica de Ávila y muchas gracias a todos los que estáis aquí escuchándome muchas gracias muchísimas gracias profesor Nicolás por esta maravillosa síntesis y cariño con el que se nota que ha leído el libro y los que todavía no hemos llegado hasta el final pues nos ha encantado pero vamos a seguir ilustrándonos con una de las autoras del libro que nos va a decir también en nombre de todas pues la aportación del libro gracias tiene la palabra Mercedes muchas gracias vice-rectora doña Begoña Lafuente gracias profesor Jove y compañeros que me acompañáis en esta mesa gracias Sara Gallardo porque bueno pues ciertamente gracias a su entusiasmo pasión y dedicación pues ha conseguido aunar pues el esfuerzo es verdad el conocimiento porque las autoras como ahora comentaré pues realmente procedemos de distintos ámbitos del saber y por tanto yo desde la medicina a veces te cuesta trabajo trabajar con otras disciplinas ¿no? que te parecen pues no sé antropología pedagogía que quizás son más ajenas al quehacer diario verdaderamente si no hubiera sido por Lidia Jiménez la presidenta de la universidad del consejo directivo yo creo que esa ruta que iniciamos en 2008 con un grupo de investigación relacionando familia bioética pues no sería real porque ella verdaderamente cuando nos planteábamos cómo seguir en ese grupo de investigación pues tuvo fue muy clarividente y vio que en los ámbitos de la educación pues había un vacío muy importante a nivel de sexualidad afectividad y sobre todo comenzaba la ideología de género de la que el profesor Jove pues ha comentado cosas muy interesantes que aparecen en la publicación y por tanto ella fue la que nos orientó a seguir en ese camino bueno esta mañana precisamente estaba en un colegio de Zamora con alguno de los que estáis aquí algún estudiante de enfermería que me acompañó y hablábamos a los jóvenes del proceso amoroso cuál ha sido mi sorpresa cuando vas a hablar a chicos de tercero o cuarto de la ESO yo me dedico más a jóvenes más mayores en el ámbito universitario y vas a hablarles del amor verdadero de la fidelidad de que pues siendo novios no se puede hacer cualquier cosa silencio sepulcral dos sesiones de 45 minutos cada uno a chicos de tercero y cuarto que a mí cada vez me parecen más pequeños y sin embargo qué bonito que es y qué fuerza toma uno así cuando dice que bien esta tarde la presentación del libro yo creo que esa ilusión es la que ha unido a las autoras de esta publicación han sido muchos momentos de pensar pero vamos bien pero cómo seremos capaces de llegar a esos jóvenes que tenemos en las aulas porque todas estamos en el ámbito docente investigador universidad instituto y por tanto bueno pues yo venía esta mañana de Zamora diciendo es posible porque ciertamente cuando uno oye pues eso la televisión las noticias pues parece que el interés del joven es otro y sin embargo nos damos cuenta que no es así por tanto desde la Universidad Católica de Ávila pues siempre hemos tenido muchísimo interés en formar a nuestros jóvenes en estos temas de bioética porque pues uno puede ser ingeniero enfermero puede ser arquitecto pero si estas cosas no las tiene claras en su vida pues probablemente vaya a ser un infeliz y no vaya a construir pues esa relación de amor ese deseo de amar y ser amado más que sobre un corazón herido un corazón fragmentado que antes o después pasará factura y antes o después en su quehacer diario como ingeniero enfermero o abogado pues saldrá porque al final no hay división entre lo que uno es en su profesión y lo que uno es en su vida diaria por tanto yo solo puedo decir además de pues tener el honor de representar a este grupo de profesoras muchas de ellas con muchísimos más años de experiencia que yo en todos los ámbitos del saber y en este tema sin embargo pues puedo constatar que han sido unos meses de trabajo intenso de retroceder aparentemente intentando buscar pues la vía mejor para llegar al joven y veíamos que claro al dirigir el libro la publicación decíamos ¿a quién? a los jóvenes a los educadores y finalmente determinamos ir al educador posteriormente nos hablarán de lo importante que es educar en las aulas y esta mañana pues Esther que me acompañaba decía Mercedes llegamos tarde estamos hablando de alumnos de tercero y cuarto de la ESO y ya en primero ya saben muchas cosas además ella me decía justo aquí verás cuando digas esto cómo se van a reír pues los dos grupos se han reído en esa parte de la película justo cuando le decían la película bella pues le decían a un hermano le dice a otro bueno y te vas a casa pero ¿cuánto tiempo llevas? ¿desde cuándo la conoces? desde hace una semana y los chicos se reían bueno realmente constato que ha habido muchísima ilusión muchísimas ganas de hacerlo bien yo creo que eso es lo que se trasluce al leer la obra pero claro no soy yo la persona más indicada para hablar de lo bonita que es la obra y lo bien que ha quedado finalmente y luego pues otra realidad la que decía realmente al educador ¿por qué? pues porque es un efecto expansivo podemos ir a los jóvenes aquí están los alumnos de tercero de enfermería tenéis la obra gratis para recibirla al salir si no la habéis cogido pero realmente un profesor bien formado pues va formando generaciones de alumnos y pienso que precisamente en la universidad está muy bien tenemos másteres la cátedra de la mujer las sesiones de extensión universitaria de los lunes que se centran en familia pero realmente llegamos tarde o sea en la universidad seguimos llegando tarde y por tanto pues confiamos plenamente que en el entorno de educación primaria y secundaria y a esos profesores son a los que verdaderamente va dirigida esta publicación creo que es una publicación que es muy asequible se puede leer fácilmente y es verdad que habrá próximos tomos y publicaciones en los que se ahonde en diferentes aspectos que se han dejado sin desarrollar en estos dos tomos pero realmente tenemos ese empeño en llegar al profesor en formar buenos profesores para que puedan educar a esos niños que con 10-11 años se empiezan a plantear ya muchas cosas antes quizás era más tarde y ahora sin embargo pues constatamos que en tercero o cuarto de la ESO llegamos tarde bueno por mi parte nada más agradecer de corazón una vez más a Sara Gallardo por habernos animado y habernos coordinado a mirar al hombre el corazón del hombre desde esa antropología adecuada que desde esta universidad y desde otras a las que pertenecen pues varias de las autoras de la publicación pues pretendemos llevar a las aulas y verdaderamente el panorama está como está pero cuando a un joven le hablas desde el corazón y le presentas la realidad y que ese corazón tiene heridas y que si no hacemos lo posible por evitar heridas afectivas luego será muy difícil aplicarle el tratamiento para curarlas porque todo eso pasa factura pues yo creo que cuando invertimos tiempo ilusión y a veces algún que otro chaparrón cuando a lo mejor tienes que dar la clase de ideología de género en bioética en tercero yo siempre digo madre mía después de esa clase ya está superada la asignatura porque no es fácil y a veces confieso que tienes ganas de decir pues esa clase no la doy me paso al capítulo siguiente que es interesante pero hay que hablar de ello por lo tanto muchísimas gracias por estar aquí y gracias a mis compañeras las autoras porque sin ellas y sin la coordinación de Sara pues no habría sido posible muchas gracias bueno pues muchísimas gracias Mercedes porque transmites la ilusión que ha debido de tener este grupo de investigación que tiene el nombre de bioética y familia y prueba de ello es que ha llegado al final y ha dado su fruto bueno como ya decía va dirigido principalmente también a los educadores y por ello pues nos va a hablar el profesor Juan José Rodríguez que desde su experiencia y desde las posibilidades que vea pues también nos ilustrará muchas gracias voy a intentar ser conciso lo primero es agradecer en nombre de mi director José María Valle la invitación que nos han hecho por parte del Instituto Berit la Cátedra de Santa Teresa de Estudios sobre la Mujer a las jornadas y lo voy a intentar hacer desde mi experiencia llevo 24 años y he tropezado todas las edades empecé con 14 años dando clase a gitanos en un barrio de aquí que a través de Cáritas he estado en esta casa en la pontificia y en algunos sitios más y bueno vamos a intentar hacer algo pero centrándonos en lo más positivo y lo he hecho en cinco puntos y el primero dice así agradezco profundamente que el enfoque que se ofrece en la publicación sea interdisciplinar abordar áreas de conocimiento derecho filosofía medicina biología pedagogía bioética e infiero de la lectura que también está presente en la teología y es que el que está sentado aquí es filósofo teólogo y orientador familiar y a los teólogos últimamente nos sacan del plantel social a la filosofía del plantel curricular ¿sí? sí por tanto parece como si un claustro de profesores de varias áreas sin menosprecio de la filosofía y de la teología en el café que hemos tomado antes hubieran encontrado un nexo común e importante para llegar a consensos y expresar sin lugar a dudas el quiz de la cuestión y no el cómo de la cuestión importante para nuestra sociedad la identidad del hombre y de la mujer su vocación más radical al amor las ideologías que generan desconcierto y oscuridad por no utilizar otros epítetos la familia y sus retos la efectividad y la educación para el amor y es que querámoslo o no yo he tenido muchos claustros desde Barco de Ávila varios institutos aquí todos los docentes hemos atendido a noticias casi diarias y ha sido en los últimos 24 años increchendo de nuestros alumnos relacionados sin lugar a dudas con todos y cada uno de los temas arriba expuestos y no todas desgraciadamente positivas es por ello acuciante atender esta realidad con altura de midas como decía Ortega y dedicar una parte de nuestro tiempo a lo importante que no al urgente segunda cuestión y aludiendo un poco a lo que ha dicho el profesor Lluve y le agradezco haberle escuchado y conocerle directamente gracias usando de un concepto de don Julián Marías que fue también consultor en tiempos de San Juan Pablo II en una publicación hecha en una publicación la que he podido ver ya físicamente hecha en perspectiva cristiana y bajo un paraguas universitario y específicamente desde una cátedra especializada en estudios de la mujer con nueve ocho autoras mujeres abundan muchos estudios sobre la familia otros sobre sexualidad otros sobre ideologías que influyen en los cambios estructurales otros sobre identidad personal pero se echaba en falta creo una publicación que sirviera a modo de ciclopedia como hicieron los franceses o antes algún español santo y desde diversas áreas para una comprensión articulada de los temas o una especie de libro de texto que ha quedado muy bien en dos tomos que pudiera ser leído integrando todos ellos libro que puede ser perfectamente leído por muchos educadores que en la actualidad están asistiendo a un cierto desconcierto a una enfermedad que se llama perplejidad para poder pertrecharse de argumentos sólidos que ahorben el pensamiento y otorguen cierta claridad al respecto ante el reto de educar cada día a generaciones pequeños o grandes tercero, cuarto de la ESU primer bachillerato segundo bachillerato lo que haya y los que haya tercer punto siguiendo con lo sugerido por la profesora Sara Gallardo en la presentación de la publicación y que ha citado también anteriormente el profesor Juve a Chesterton lo que está mal en el mundo es que no nos preguntamos que está bien vamos a intentar ver que está puede estar bien aseguro no sólo echando un vistazo a las estadísticas sino a la experiencia diaria que todos los jóvenes y son muchos este año son 387 hace tres años eran 421 estiman la familia y el estudio se dedica en el tomo 2 para los jóvenes la familia es la primera realidad el segundo útero su identidad y el ámbito de constitución de su propia identidad no es de extrañar entonces que se encuentren en un gran desconcierto personal cuando asisten a las rupturas matrimoniales y praguen el precio del sufrimiento conviene entonces descubrir y presentarles una posibilidad para encontrar el norte a su vida una conclusión que satisfaga su íntimo anhelo de formar familia aunque en muchos momentos este mensaje sea distorsionada y los primeros que lo tenemos que hacer son los que damos la cara diariamente o semanalmente 25 horas ante los muchachos yo también soy padre entonces paso más horas siguiendo con los elementos que están bien en la sociedad indicamos que los jóvenes son sociales mas no tribales haciendo alusión a lo anterior este deseo implacable de comunicar de relacionarse e incluso a cualquier precio cito las redes sociales últimamente Periscope Ask Twitter Facebook eso se lo dijo a mis hijos Facebook dicen no Facebook y entran todos a matar este deseo bueno es necesario educarlo para no difuminarlo y acabe autodevorándose por ello urge que el docente más de enseñar ineludiblemente intelectualmente ineludible conduzca o eduque sin temor alguno que hay a veces temor hay a veces temor tercer punto seguimos una cosa preciosa que tienen los jóvenes los jóvenes son emotivos pero claro aquí está la guinda el emotivismo se percibí por doquier por osmosis el joven es capaz de transmitir emociones sentimientos no obstante se percibe mucho desgarro a la hora de descubrir que es una capacidad desencarnada de un sustrato o de una identidad las emociones fluyen a precio de irracionalismo y en este sentido conviene que todo educador y hablo ya en general también fui catequista soy padre profesor amigo hermano hijo tenga al menos una posibilidad de leer la realidad a la luz de las ideologías o corrientes de pensamiento que desvirtúa la identidad y unidad personal y descubra una verdad que enunciar porque ahora no se venden verdades se dogmatiza con otras cosas y todo eso está en el libro en los libros siguiente cuestión que creo que está en los jóvenes que es acertada pero los jóvenes quieren amar antes lo ha dicho la compañera Mercedes doña Mercedes y buscan saciarse además en la búsqueda lo que yo digo son de café puro no es difícil encontrar jóvenes que busquen amar y ser amados la urdimbre por citar este concepto de Roff Carvallo antiguo ya de la que está hecha el hombre es al amor y sin embargo esta intensa búsqueda se vuelve a veces contra ellos muchas veces lejos de amar y ser amados consumen tipo clínex relaciones encerrándoles en un cierto desasosiego y no es poco que esta publicación se plantee por tanto el estudio del deseo humano el deseo y la sed punto cuarto la educación debe atreverse a educar el afecto y por ende cada uno de los que estamos delante de las generaciones durante el tiempo que Dios nos dé paciencia y de todo existe un cierto consenso en la educación actual de que el elemento emocional debe introducirse en las aulas esto que hemos llamado inteligencia emocional pues la inteligencia emocional es un hecho actual que hay que afrontar con inteligencia y con cierta prudencia son muchos los cursos que el profesorado viene realizando en los últimos años y son muchos los profesores que introducimos o queremos implementar en nuestras materias algunos elementos pero educar el afecto y pretenderlo implica con anterioridad y hablo con mi compañera haber realizado con profundidad un estudio de la estructura humana en definitiva de una antropología no podemos pasar por alto que en el ámbito del afecto se pueden cometer algunos errores por morde a cometer de algunas fallas que los alumnos pueden mostrar y pongo por ejemplo que no se puede pasar por alto la estructura empírica usando un concepto de don Julián Marías a la hora de construir la personalidad afectiva humana no se puede pasar por alto la identidad personal sin la biología a la que aludió antes Juve no se puede pasar por alto que el afecto es un nivel de expresión arraigado a lo más profundo y a lo más íntimo del ser humano por todo aplaudo la finura la finura de plantear estos problemas de forma articulada en la publicación que hoy se presenta como elemento anterior a una implementación de programas de interacción de inteligencia emocional y termino con el punto quinto la educación debe articular tiempos para la educación para el amor y todo está en el libro y al final uno de los grandes retos que plantea esta publicación creo a la educación es la implementación de un proceso de educar para el amor he conocido a lo largo de 24 años de docencia en distintos lugares e instituciones programas ad hoc urgentes inmediatos ya como hace los niños recuerdo el proyecto Arimahuara para la comprensión de la sexualidad centrado solo en aspectos sexuales y de prevención de embarazos proyectos que indicaran bueno inmediatos de sexo seguro proyectos relacionados con la prevención del sida etc pero todos ellos quedan afectados por el mismo problema no existe un proceso articulado no nace de una razón antropológica sino más bien de una urgencia social y periférica cuando no ideológica conozco también programas evidentemente de educación para el amor más razonables por ejemplo el de la fundación desarrollo y persona y todos los esfuerzos realizados en este ámbito del instituto Juan Pablo II desde su creación por San Juan Pablo II hasta la fecha tengo que confesar entonces y termino que necesitamos un proyecto global argumentado estructurado y en perspectiva cristiana que muestra al joven de hoy la grandeza del amor la grandeza de la sexualidad la grandeza de desear del afecto la grandeza de la familia en la publicación se incide sobre esta propuesta en el tomo 2 capítulo 2 y seguro que ofrece pistas idóneas para su realización gracias bueno pues muchísimas gracias Juan José porque creo que la visión con que has leído el libro educativa es la que plenamente yo creo con la que se identifican las autoras y sobre todo porque la universidad pues lo que quiere es que llegue que llegue a nuestros alumnos universitarios pero a todos los niveles educativos así que un gozo bueno pues ahora tiene la palabra el doctor el profesor Luis Carlos García que él también nos va a hablar como padre de familia también nos podría hablar como educador también tiene mucha experiencia pero en este caso pues seguro que su visión de lectura ha sido como padre de familia muchas gracias muchísimas gracias vicerectora por invitar a esta a esta mesa muchas gracias por la presentación del libro doctor Jove y sobre todo muchas gracias a las presentadoras del libro a las autoras del libro sobre todo por la valentía yo creo que valentía en un momento en el que todo parece que va en contra de lo que se quiere plantear tienen la valentía de abrir un libro que parece que va en contra de la opinión pública que nos quieren transmitir y con intención de generar bases fuertes y firmes como han dicho ellos no se quedan en la urgencia como ha dicho Juan José sino que van a la raíz y la raíz es la formación como personas y lo hacen desde un punto de vista pluridisciplinar cada una desde su profesión y también claro destaco que no separan a la persona de la familia ahora que parece que la familia quieren destruirlo pensar donde nos hemos formado todos si este libro va para educadores por supuesto va para padres porque somos los primeros educadores y esa responsabilidad no lo podemos pasar a terceros nos pueden ayudar pero no podemos pasarlo a terceros entonces los hijos por suerte o por desgracia por suerte porque vas aprendiendo por desgracia es que no tienen libro de instrucciones ya que si éramos bueno el nuestro venía en chino entonces no no lo sabíamos pero tenemos aquí un libro de instrucciones ayudado un libro a formar personas y las personas se forman en la familia y pongo dos ejemplos hace dos días somos padres aquí está mi mujer concha de tres pequeños de cinco tres y casi un año dentro de poco y de repente por las noches pues te juntas todos en la cama grande donde estás todos ¿no? y el de tres años dice que bien que estamos todas las familias juntos en la misma habitación tres años no le hemos dicho nada no le hemos hablado de tribus claro pero con tres años tienen conciencia de quién es su familia no con tres años la de año sabe quién son sus hermanos cuando llega a casa a quien lanza la vista es a sus hermanos anoche mismo les preguntaba dice oye ¿estáis contentos de que haya venido vuestra hermana? les quita los juguetes le quita atención ¿qué te voy a contar? espera que es que se me cae la niña que está aprendiendo a andar y viene el golpe y están contentos dicen sí, sí claro por supuesto es su hermana y estamos hablando con cinco y tres años y la familia es donde se ponen los límites donde empiezan con bromas pero los padres tienes que marcar límites porque te están probando los padres para marcar límites porque vienen con los instintos tribales los instintos animales de que vienen de lloro me dan de comer y sigo en ese proceso y quien tiene que poner los límites son los padres ¿cómo? pues gracias a los libros que nos están dando agradecer que lo hacen desde el amor y desde el amor claro para tener amor hay que dar amor es decir la familia puede sentirse querida si tú quieres no si buscas que te quieran entonces tienes que salir de ese contexto de ese contexto ¿no? entonces el que vayan desvirtuando esas ideologías de género esas conciencias individualistas esa el título creo que es precioso ¿no? persona familia y cultura la persona se forma en la familia y las personas son las que generan sociedad y cultura no puede la sociedad quitar a la familia por mucho que quieran porque ha venido desde institución desde siglos entonces para nosotros el contar con un apoyo de profesionales desde su punto de vista que además se hayan puesto de acuerdo que ya casi es casi un milagro ¿no? y en el que podamos formarnos porque desde el instituto ver y también lo que vemos es sin la formación de los padres no podemos ayudar a la familia la forma de poder tomar decisiones y ser conscientes del tipo de persona y tipo de familia que queremos ser solo podemos tomar con formación y esa formación solo viene desde el estudio en este caso desde el estudio la investigación y poder apoyar con ellos así que como decía al principio simplemente agradecer este apoyo agradecer este manual en el que podamos transmitir esos valores a los que vienen detrás ¿no? en los que tendremos que apoyarnos y simplemente como decía en una reunión don Benigno Blanco vamos a perder miedo de hablar bien de las cosas buenas y la familia es algo bueno gracias es un gozo que los padres de familia pues quieran educar así a sus hijos y como ven pues esta mesa se va completando esta presentación porque vamos teniendo desde todos los puntos de vista pero bueno vamos llegando ya a su parte final y ahora será la directora de la cátedra y también la que ha sido la editora del libro la que cerrará esta presentación ella también está aquí podía también debía de estar y en su humildad pues la doña Sonsoles Rodríguez que es la directora de las publicaciones de nuestra universidad y directora también de la biblioteca pues ha colaborado muchísimo en la edición preciosa de este libro ¿no? que todos yo creo que en cuanto que lo hemos visto pues hemos agradecido el manejo y la posibilidad que va a tener entre los alumnos padres de familia y posibles profesores y demás entonces ya va a cerrar esta presentación Sara Gallardo tienes la palabra muchísimas gracias Begoña yo solamente quiero cerrar este acto agradeciendo a todas las personas que muchas de ellas han sido nombradas pero creo que tiene un significado especial dar las gracias y con eso cerrar esta presentación porque precisamente una de las ideas que el libro ha querido reflejar es que la persona es persona porque da y porque recibe y realmente el trabajo que presentamos hoy es un trabajo que no podría haber visto la luz si nosotros no hubiéramos las autoras no hubiéramos recibido mucho de muchas personas por eso yo quiero acabar dando las gracias a todas las que no voy a nombrar a todas porque no es posible pero sí a aquellas que digamos que han aportado más de manera más más directa quizás a que esta esta publicación haya visto la luz bueno la profesora Mercedes decía que habían sido meses yo creo que ha sido se ha concebido durante más tiempo ha sido un largo parto de más de nueve meses pero bueno la recta final si fueron unos meses intensos de trabajo de equipo y en primer lugar desde luego mi agradecimiento va a Lidia Jiménez que ha sido el alma de este trabajo que ha visto con su gran clarividencia la necesidad de aportar de que hagamos estas aportaciones y otras que pueden salir en el futuro desde la cátedra también quiero dar las gracias a Maripina Sanz y a toda la familia que sostiene nuestro trabajo porque igual que los alumnos se encuentran en el momento del esfuerzo final al final de curso el apoyo en sus padres y en su familia pues es verdad que ha habido momentos donde no sabíamos muy bien hacia donde iría el trabajo y hemos recibido ese apoyo incondicional quiero dar las gracias por supuesto a distintos profesores que han contribuido a la formación que nosotros aquí plasmamos los profesores del máster de bioética y muy especialmente al profesor Nicolás Joube que ha sido realmente maestro nuestro y con el que hemos aprendido muchas cosas y otros profesores del instituto Juan Pablo II muchas de las cosas que nosotros plasmamos aquí son enseñanza recibida y agradecida realmente yo creo que nuestra aportación ha sido el dar una hacer una síntesis de ese trabajo de muchísimos años que Juan Pablo II y aquellas personas que él eligió para formar ese instituto de formación para el matrimonio y para la familia pues han ido sembrando y es una siembra muy fecunda realmente la que está teniendo un lugar en la que nosotros aportamos este pequeño grano de arena por supuesto quiero dar las gracias a la Universidad Católica de Ávila al servicio de publicaciones con quien ha sido tan fácil trabajar con Sonsoles Rodríguez y aunque sea en último lugar pero no porque sea mi último agradecimiento pues a las autoras ha sido una experiencia muy bonita y es verdad que también es difícil trabajar digamos con personas que tenemos una formación una perspectiva distinta quiero nombrar a todas somos todas mujeres y yo creo que también es fácil que las mujeres yo creo que nos ponemos más fácilmente de acuerdo no tengo experiencia en el trabajo interdisciplinar con varones pero yo creo que también eso es un reto y es una necesidad está como autoras de este libro están Teresa Cid Vázquez cuya formación está sobre todo centrada en el campo del derecho pero también es máster en matrimonio y familia por el Instituto Juan Pablo II de Roma y actualmente es profesora de la Universidad San Pablo CEU también ha colaborado con diversos capítulos Ana Isabel Gallardo que es profesora de esta casa su formación es en medicina y trabaja desde hace muchos años en el Hospital General de Segovia también ella es máster en bioética por el Instituto Juan Pablo II María José Luciañez que también está aquí esta tarde ella es doctora en biología por la Universidad Autónoma de Madrid máster en bioética por la Universidad Católica de Ávila y profesora titular de zoología en el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma también tenemos por supuesto que agradecer a la profesora Mercedes Sánchez que todos conocemos ella es médico de familia doctora en medicina y la vicedecana para ciencias de la salud en nuestra Universidad Católica de Ávila Ana Risco Lázaro es otra de las autoras ella es doctora en psicología y actualmente además de máster en bioética por el Instituto Juan Pablo II es profesora actualmente de bioética en la Universidad Católica de Valencia Isabel Santos es profesora doctora en biología y es profesora de instituto en Murcia en la ciudad de Murcia y también es especialista en ciencias de la vida por la Universidad Católica de Ávila Lourdes Redondo doctora en filosofía ha coordinado estudios de humanidades en Cuba y actualmente es profesora en la Universidad Católica de Uruguay también Alejandra Peñacova ella es doctora en pedagogía y ha perdón ha sido doctora sea doctora de la Universidad Complutense y es profesora en la Universidad Católica de Colombia en Bogotá y por último pues la una servidora que he contribuido desde el campo de la filosofía es verdad que la teología no es una titulación que tengamos las autoras pero es una digamos que por todos los poros la inspiración en la teología el fundamento teológico ha estado presente porque creemos que debe estar y por eso creo que la observación de Juanjo es una observación una valoración que compartimos intensamente por mi parte darle las gracias a todos ustedes que han estado aquí y bueno nuestro deseo es que esta formación que a través de esta publicación ponemos a disposición de todo el mundo pues se difunda con el deseo de que el bien pues se extienda y deseamos también que otros quieran extenderlo muchísimas gracias a todos pues nada más damos por finalizada la presentación y agradecemos y agradecemos todos los alumnos que habéis estado presente los profesores las personas también que han venido gustosamente desde Ávila y por supuesto a todos los que han participado en la presentación muchísimas gracias gracias por la aportación que habéis hecho gracias a todos aplausos